Bueno, pues al invitado que le vamos a presentar, yo creo que no hace falta ni presentarlo. Vamos, seguro que todos ustedes que están ahí, si les gusta un poquito, un poquito el carnaval, seguro que conocen a Antonio Martínez Ares. Antonio, buenas tardes. Buenas noches. Buenas noches, mejor ya. Que, bueno, ¿cómo estás? Falta un poquito para que entres nervios, ¿no? El entripado del primer día, pero eso es una cosa que no se te va a quitar nunca, ¿sabes? Acaban de hacer aquí lo que es el calentamiento, ¿te ha gustado? Sí, 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 mucho. Bueno, ya la verdad, ya estarás harto de escucharlo, ¿no? La verdad es que después de cuatro meses, sí, te cansa, bueno, te cansa, que te acostumbras. Bueno, ¿y este año cómo venís? Cuéntame. Bien, nosotros pensamos que venimos bien, de todas formas, bueno, esto es un concurso largo y, bueno, siempre puede haber sorpresas y espero que las hayas, de verdad. Sí, pero ¿el repertorio a qué se parece más, podemos decir? ¿No te gusta compararlo? No, no, yo no comparo en absoluto porque siempre que intento hacer algo, intento hacerlo como de nuevo, ¿no? Pero, bueno, yo creo que eso tendrán que juzgar los demás, no yo. Bueno, y le tengo que hacer una pregunta, ¿no? Y te va a gustar esto que has hablado tú de la retirada tuya, ¿lo tienes más claro o no? ¿La retirada temporal? Yo tengo problemas laborales fuertes que me impiden estar todo el tiempo que yo quisiera con el carnaval. De momento lo compatibilizo, pero si llegara el momento en el que tuviera que elegir entre una cosa y otra, pues evidentemente me quedaría con el trabajo. Y eso es una cosa que he dicho ya hace mucho tiempo. Yo no estoy siendo tremendista, ni mucho menos, no pongo una fecha límite, pero bueno, y todo se acaba en esta vida y lo mismo me quedan dos telediarios, me quedan seis, no sé. Joven, ¿no? Sí, no, pero cuando tienes también otro tipo de, no de inquietudes, pero sí responsabilidades, también un trabajo más que te absorbe mucho, como en mi caso. Pues a lo mejor tienes que dejar con el camino, ¿sabes? ¿Cómo te va lo que estás haciendo allí en Madrid? Muy bien, muy contento, muchos proyectos, pero bueno, son cosas que tienes que estar ahí, ¿sabes? Tienes que viajar mucho y tienes que estar con unos, con otros, pero me gusta, me gusta mucho lo que hago. ¿Y esto de no salir este año, porque desde que ha habido estos cambios? Porque tenía que hacer muchísimos viajes afuera, entonces no iba a estar, no consideraba ético estar sin cantar y llegar aquí al falla y vestirme cuando otro chaval podría hacerlo desde primera hora, ¿sabes? ¿Y el gusanillo no te ha entrado? Sí, por supuesto, siempre me ha entrado, pero bueno, ya está también muchos años sin cantar, también sé lo que es. Bueno, pues nada, Antonio, pues mucha suerte. Muchas gracias. Y ya te veremos en el final, ¿no? Venga, hasta luego. Hasta luego. Pues ven cómo se va calentando el público del falla, porque sin duda llega el clavo fuerte a la noche, la comparsa de Antonio Martínez Ares, al que veíamos antes con Manolo de la Varga, y que, bueno, que parece que su retirada está próxima, no concreta, dice que sí tiene que ser, pero que parece obvio que tarde o temprano acabará dejando el carnaval, porque sus obligaciones profesionales le obligan a estar lejos de Cádiz y a concentrarse artísticamente también en otros temas. Vamos a ver el currículum de los últimos cuatro años de esta comparsa que hay de la marca, aunque no necesita recordarlo, pero ahí vemos como tercer premio con los temparios, aquella La Miragrosa, que se quedó en semifinales, que no llegó a final. Ineplicablemente. Ahí el autor cambió de grupo, con la niña emisor, con un nuevo grupo, estrenó primer premio, y el año pasado con La Revolución se tuvo que conformar con el segundo. Sin duda una de las agrupaciones punteras en todas las modalidades y siempre esperadísima. Además de que sábado creo que ha sido la que ha llenado el teatro con todo mi respeto hacia todas las que han cantado y van a cantar después, que repito, esta primera parte bien podría ser una primera parte de una semifinal de cualquier otro año del concurso. Porque hasta ahora nadie desmerece estar en una semifinal, todo está en un nivel bastante alto. Todos los grupos que han pasado hasta ahora han demostrado un buen nivel, han mantenido lleno el patio de butacas. Ahí baja la luz, el público se empieza a poner nervioso ante la inminencia de la llegada de esta comparsa de Antonio Martínez Arendt. Se están levantando una especie de forillo. Sí, están tapando, han levantado un poco el telón, han abierto un poco las cortinas, y han puesto un forillo negro para que no se vea lo que preparan. Algo, algo tiene preparado porque han levantado medio, han levantado medio telón. Eso parece la prueba de un barco. Sí, sí, eso es lo que parece. Pero también parece un baluarte. Parece una almena, una esquina de una almena, puede ser también la prueba de una carabela, por donde salen las anclas. Me inclino más por esto último. Sí, un barco con tinte gaditano, con piedra obstinera, parece que está hecho el barco. Eso se hundiría. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Pero bueno, el efecto... Bueno, en Carnaval todo es posible, pueden hasta flotar los barcos de piedra. Y el efecto cuando se abra el telón, sin duda, va a ser... Sí, ahí están la gente aplaudiendo y lo único que se ve es una... Con solo intuir lo que está pasando ahí detrás. Si viene el bonito como está con nosotros... Y hablando de la posible retirada de Antonio... Bueno, pues es una pena, pero al mismo tiempo es una alegría que gracias al Carnaval... Autores, artistas, compositores de Cádiz puedan acceder a otros niveles, a otros estatus... Dentro del mundo de... El difícil, el difícil mundo del espectáculo. Sí, lo que Antonio ya nos comentaba en el programa El Guirigay cuando estuvo... Que se tenía que marchar a Madrid, de hecho ya está en Madrid y estaba trabajando en Madrid... Por eso no sale este año, porque no puede ensayar... Y como nos comentaba antes, tiene un gusanillo, un mono que no puede comer... Pero bueno, lo tendrá que matar... Y recordemos también el celo, este año Yuyu... Es decir, personas que gracias a la proyección del concurso... Han conseguido alcanzar metas que yo me alegro mucho... Que vayan consiguiendo llevar el nombre de Cádiz... Más allá de nuestras fronteras... Y más que irán saliendo, seguro... Y seguro que irán saliendo más... El Carnaval, la fiesta pierde, porque la verdad es que la calidad de los que se van... Es innegable... Son buenos, claro, si no, no lo reclamarían... Ahí está Antonio... Ahí se ve Antonio, muy serio... Estos momentos tienen que ser tensos y difíciles... Sí, además todo el mundo quiere terminar pronto... Hacerlo todo muy rápido, todo muy ligero... Miguel Ángel se multiplica... Que por cierto, le mando un saludo... Este año no he podido saludarlo personalmente... Eso es la puerta de la caleta, ¿no? La entrada de la caleta... La caleta, el sarcófago fenicio también... Pues parece que nos van a montar un barco totalmente 100% gaditano... Eso sí, va a ser un barco gaditano... Bueno, a ver... Nos ha parecido ver algún componente aparecer por el fondo... Un vestido de marinero o de marino... Sí... Efectivamente, esto es la puerta de la caleta... Ahí está el sarcófago fenicio... Y aquí como se ve todo el mundo trabajando... Ahí no para nadie... Ahí no para nadie... Y rapidísimamente... Ya han puesto ahí a la dama de Cádiz... Y se supone que en la otra parte irá el... En el otro lado de la entrada de la caleta... El sarcófago, el troboide... Que apareció... Pues algunos años antes que la dama... Efectivamente, están ahí los dos puestos... Los dos, exactamente... Como porteros de la puerta de la caleta... También los podían traer para el Falla... Porque también... A lo mejor... Pues... A lo mejor se colaba más gente... A lo mejor son más generosos para dejar pasar a la gente... Que los de este año... A lo mejor se colaba más gente... Que es lo que no quieren terminar la organización... No, no, no... Además esta gente como nada más que miran para adelante... Seguro que se les colaba por un lado... Por un lado alguno... Bueno, por eso te vamos a dejar ya... Cuando tengan todo montado... Van a ver la siguiente imagen... Con la agrupación ya en el escenario... Con todo listo para empezar a interpretar... El repertorio de esta calle de la mar... Pues ahí los vemos sobre el escenario... A punto de abrirse el telón... Dándose ánimos... Santiguándose alguno también... Y la verdad que... Que van... Hechos unos marineros auténticos de Cádiz... Un antiguo guardia marina según parece... Con las luces de colores... No se le ve bien el uniforme... Porque supongo que será azul... Una vez que... Que la luz cambie... Y el julio no puede más... En principio me recuerda a un coro que sacó Julio Pardo... El uniforme... El buque escuela, ¿no? El buque escuela... No sé, ahora cuando lo veamos en directo... Podremos opinar... Con mayor conocimiento de causa... Y el patio y butaca... Y el falla en general... Que está el ambiente de Caldehito, Caldehito... Ahí estaban... No pueden más... Para matar los nervios... Se han dedicado a tocar palmas, cantar... Han guardado silencio para que... El espontáneo de siempre, el caña... Exactamente... Y bueno, y me parece que ya está todo preparado... Para que salga a escena la comparsa de Antonio Martínez Ares... Que repito, es la estrella... En principio de la función del día de hoy, sábado... Te decía, te decía antes... Que ese ambiente que se ha vivido estos minutos de espera... Se está echando en falta en estas preliminares... Sí, estas palmas por Tanguillo... No han proliferado mucho, la verdad es que no... A pesar que digo que esta medida de la fianza... Creo que ha sido una buena idea... Porque desastroso, desastroso... No ha habido prácticamente nada... Sí, entre la fianza y los cabezas de serie... Exactamente, entonces son funciones llevaderas... Son funciones con bastante dignidad... Y yo lo único que he visto que no ha funcionado... Ha sido el cuarteto que se tuvo que ir antes de terminar el repertorio... Por lo demás, todo ha estado más o menos a un nivel aceptable... Y hasta hoy, lo que no funcionaba tampoco era la reventa... Que se estaba comiendo muchas entradas... Sí, se estaba comiendo muchas entradas... Sí, había huecos en los palcos... Para representar a Sara y cuidar la reacción del público... Que vive sin vivir en él, como tú el otro día, Manolo... Eso es, como decía la Santa... Como decía la Santa... Deseoso ya de escuchar las coplas de esta calle de la Mala... Las coplas de Antonio Martínez... Gracias. 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 Gracias.